La verdad que ante requerimiento de socios que querían que se haga el taller de la memoria, convocamos a Annalie Skufi y bueno, ayer hubo una charla informativa de ella por supuesto y ahora a partir del lunes 8 comienzan las clases todos los lunes a las 10 de la mañana. Bueno, la gente se tiene que inscribir, ¿cómo? ¿Está abierto todo público? Sí, ya está abierta la inscripción. Nosotros estamos martes y jueves de 10 a 12.30 y es para los jubilados y el público en general. Toda aquella persona que se quiera venir a inscribir, esos días estamos acá para poderlos atender. Es un taller muy lindo, muy interesante y bueno, es importante que se enteren y que puedan concurrir. ¿Qué expectativas tienen de este taller? Y la mejor, nosotros siempre vamos por más. En este momento hay 10 inscriptos, pero queremos ampliar la inscripción y entre la gente que viene que sí le gusta y ustedes que siempre son tan amables con nosotros, todos son un ente recaudador para que la gente se entere de las actividades que nosotros realizamos dentro del centro. Bueno, aprovecharte para preguntarte cómo estás trabajando en la área de jubilados del sindicato. Bien, estamos trabajando muy bien con el taller de folclore. El taller de folclore, ya cerramos la inscripción porque no da para más. Siempre alguna novedad. Tenemos ahora el día 11 a las 9 y media de la mañana va a venir a dar una charla el doctor Sánchez para nosotros y para el público en general en lo que es alimentación y actividad física para la gente de la tercera edad. Y eso también es importante difundirlo porque es un tema lindo y, le vuelvo a repetir, es para todos los jubilados y para el público en general que quiera concurrir el 11 a las 9 y media de la mañana acá en el salón del gremio.